Señoras y señores, sean bienvenidos a un nuevo programa de Crónicas de Pande. Atípico, atípico el programa enfrente de mí, por primera vez, productor reptiliano, un... Es correcto, es correcto. Productor reptiliano, Ricky Olverga, el mejor productor de México, próximamente, el tiempo pondrá las cosas en su lugar, Matimidia, ahí la dejo, ahí la dejo. Tinder, no, no, no. Señores, no está mi compañero, colega, amigo, hermano, socio, mayate, y en algún momento llegamos a tener relaciones íntimas, Jorge Avilés. Desafortunadamente le pasó la enfermedad más naca del momento, tiene dengue. Tiene dengue, es la enfermedad más naca, pero, como bien lo saben, ninguno estamos exentos a que nos pase. Ricky, nos puede pasar a cualquiera. Clase medieros, clase alta, le pasó a un... Clase media alta, clase media alta, bien, 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 para que no lo vayan a saltar. No, 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 no. Señores, pues no es novedad, no es novedad, pusimos a otro equipo en cuatro, al Ratlas. Ya no podemos aguchar en el micrófono porque se jode el pincha. Vamos, Montez. Calma, calma, calma. 4-0. Ricky, yo sé que tú no viste el partido porque estabas con Alejandro Fernández, probablemente después del concierto teniendo relaciones sexuales, pero en ese tema no nos vamos a meter. Un partido que si hablamos línea por línea, o bueno, si hablamos un poco del resumen del partido Ricky, se termina muy rápido, se termina muy rápido, a los cinco minutos que hay el primer gol del Monterrey, pero definitivamente para la gente que vio el partido, o es más, esto para los que no vieron el partido, este 4-0 es muy, este, ¿cómo se dirá? Está disfrazado, está disfrazado porque el partido fue más parejo de lo que pareció, sobre todo el primer tiempo. El primer tiempo pudo haber quedado un marcador 7-3 con mucha facilidad. La verdad que el Monterrey tiene mucha, mucha fragilidad en defensa. Si ya tocamos línea por línea y empezamos en el arco, Esteban Lazandí, Jandrari, que hace un excelente partido, no se le exigió mucho. Si llegaba el Ratlas, el Mudo Aguirre, que es el delantero del Atlas, muy fallón, muy fallón, pero el tema de los centrales, el tema de los centrales, porque ahorita vemos un 4-0 y nos sentimos campeones, entonces, calma ahí, calma ahí. Para los que me dicen porrista y al señor Jorge Luis Aviles, en el chat, por favor, hashtag Fuerza Bigotes. Nuestro guerrero nicaragüense está en el hospital en este momento, entonces hashtag Fuerza Bigotes. El señor Jorge Luis Aviles Pacheco y yo siempre lo tocamos. No podemos ser campeones con esta defensa, de verdad. Vamos con la ilusión intacta, pero ves como Víctor El Toro Guzmán y sin nada personal, y Héctor Moreno, sin nada personal también para Héctor Moreno, todo en el mero ámbito futbolístico, se ven que están en un nivel muy bajito, muy bajito. Víctor El Toro fieldea muy, muy mal los balones, es muy fácil las llegadas de cualquier delantero, estamos hablando del Mudo Aguirre, que con facilidad podría estar en el Tampico Madero de la Liga de Expansión, muy vertical ante ellos, romper la línea defensiva muy fácil. Los dos laterales, muy buen juego, Ricky. El señor Estefan Medina, la única leyenda del club de fútbol Monterrey actualmente, hasta que llegan los campeonatos, da un buen partido, como es habitual. Es muy constante en el buen nivel. Arteaga, que había venido siendo más irregular esta temporada, da un buen partido, tanto en ofensiva como en defensiva. Algo así viste. El pedo que yo tengo, y quiero tocar, y quiero ver qué piensan todos ustedes, es el medio del campo. El medio del campo, Ricky, está haciendo ya algo denigrante y peligroso para mí, por solo un jugador, Fidel Ambriz. Y no lo digo, no lo quiero matar, no lo quiero matar al vato. Yo solo tengo un detalle. Llega Ambriz al Monterrey, y en conferencias de prensa, o bueno, cuando lo entrevistan, antes de que parta de León para acá, el muchacho, muchacho, tiene la misma edad que yo, y lo erga, el muchacho dice, no, yo me voy al Monterrey, porque ellos, en las pinchas juntas, o en el tema contractual, vimos que va a existir una cláusula europea, en donde cualquier oferta, de cualquier tipo, me van a dejar salir, me van a dar sus facilidades, este peor, el otro. Compadre, para que llegue esa cláusula, primero, mueve la esférica, juega el Fushibald, corre rápido. Mi compadre, muy mal, yo creo que fue el peor de los 11 iniciales del Monterrey, y de la causa, el por qué Atlas nos estaba llegando tanto, por el señor Fidel Ambriz. Nada que criticar, fue un 4-0, se guardó la valla invicta, como se suele decir, en algunos programas mamadores de Fushibald, como este, valla invicta. Pero bueno, en términos generales, para mí Ambriz da un partido muy pobre, muy, muy pobre, que lo terminan rescatando, ese centro del campo, Fimbres y Oliver Torres, que esa mamada, de decir, que Oliver Torres, es un jugador, para los que sabemos de fútbol, no, 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 no le, no le, no le vengan aquí, a pegar tanto a la mamada, señores. Por favor, no se compren esas ideas, de, mi toma en los deportes, no se compren esa idea, de los, dinosaurios, de los tuiteros, acomplejados, y demandados, güey. Eh, ay, no me meto tanto. Eh, como, como, bueno, no voy a decir nombres, no voy a decir nombres, pero esa racita en Twitter, güey, que abunda, diciendo, los que critican a Oliver, son los que no saben de la esférica, los que no tienen una idea, los que no tienen, los que no entienden un carajo, de cómo se juega el fushibol. Hermano, el que no entiendes un carajo, eres tú, en particular, tú también, Ricky, no entiendes un carajo de fútbol, como los tuiteros, güey. Este, y pues bueno, un tema, eh, importante, de tocar el sacrificio de Torres. Torres, sí, sí se tiene que ir por lo general al minuto 70, porque es el hombre que más corre de los 22 iniciales, es el que más sacrificio muestra junto con, con Ocampos, pero por la posición que juega Torres, ya estoy como Aldo, güey, ya estoy como Aldo en el programa, es que Aldo venía de comer, yo no, yo nada más son problemas gastrointestinales, pero bueno, Oliver tiene una posición, este, que lo exhibe más, o que lo, que necesita apretar más, que es el medio del campo, eh, el güey estaba en una formación, Ricky, para, para ti, para los que no hayan visto el partido, fue parecido a un, 4, 4, 1, 1, porque, como dijo Jorge Avilés el video pasado, o no recuerdo si dijo eso el programa pasado, ya Sergio Canales es más un, un volante por derecha, un extremo por derecha, que un media punta, o que ese, con tensión, ofensivo, que venía siendo, eh, se vota más por derecha, y Oliver, parece ser como ese uno, pero como, como Dean, güey, porque está en todos lados, y, y se tuvo que ir, eh, de cambio, ya con un 3-0, en el segundo tiempo, me parece que, digo, ahorita lo reviso sin, sin mayor problema, pero, Oliver Torres, no, no te preocupes, mi Ricky, aquí lo tengo, se va por, por Johan Rojas, que, que termina convirtiendo, Johan Rojas se termina votando a izquierda, Canales se va más al centro del campo, en vez de, de estar picado a derecha, y, y pues bueno, tocando el tema, de, de, de la gente de arriba, que, que, que dejamos el plato fuerte para el final, este, el señor Ocampos, y el señor, Canales Madrazo, ya es algo, que puta madre, no, no, no hemos ganado nada, no estamos ni siquiera cerca de ganar, nos podemos ir incluso en la última jornada al play-in, si se combinan varios resultados, no, 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 no somos nada de momento, pero, cuando escucho mucha gente que se, que critica a la directiva, que, que busca ponerle el, el negrito en el arroz, ese famoso dicho Ricky, de, de que, pues bueno, con estos jugadores, y el equipo no funciona, y este pedo, y el otro, cuando ves el desempeño de estos dos jugadores, te das cuenta, el por qué, los que critican a la, a la directiva, son unos petardos totales, son unos reventadores de Twitter, güey, son, son esa, esa gama, de, de dinosaurios, de comunidad dinosauria rayada, que, que no respeto en lo absoluto, y que por eso, el señor Jorge Luis Aviles Pacheco, que está en el hospital, ahorita, en este momento, y yo, decidimos crear un programa, fue por, por esas razones, por, por la crítica injusta, porque, yo desde hace mucho tiempo, no veía que una directiva, contratara a jugadores, de esta envergadura, y que funcionaran, como funcionan, en el, en el terreno del juego, dos jugadores, no pueden mover a todo el equipo, pero, pero ayudan bastante Ricky, ayudan bastante, estos dos muchachos, Ocampos, lo ves al minuto 92, con un 4-0 arriba, dándolo todo, barriéndose, en el tiro de esquina, para no dejar perdido un balón, Sergio, que, que, digo, va a ser difícil, que lo sepa Ricky, porque, incluso, ni yo lo sabía, empezó un mame muy cabrón, de que, el wey se iba, y que, no te vayas, y la verga, yo no sé dónde verga, lo dijo, mucha gente empezó a insinuar, que si va al Betis, sepa la verga, el vato muestra el escudo, y mira, show time, show time, show time, perdón, ya no puedo, no hay que gritar tanto, bien, bien, ahorita entonces voy a gritar con madre, buen gol de canales, y, si nos ponemos un poquito, a describir los goles, porque, como dije, al principio del video, que me fui desviando, se termina todo al minuto 5, después de que las primeras llegadas, eran del equipo, del ratlas de Guadalajara, al minuto 5, por este tema, verga, al minuto 5, retomando este tema, del sacrificio de Lucas Ocampos, el güey va a ganar un balón, por la zona izquierda ofensiva, del club de fútbol Monterrey, en base a sacrificio, gana el balón, y mi compadre, tuvo tres asistencias, tuvo la mejor asistencia, del torneo, esto ya nos mames, ahorita lo iremos describiendo, pero tuvo tres asistencias, nada más y nada menos, porque el señor canales, tiene la verga, de 37 centímetros, dormida, dormida, güey, mi compadre dos goles, afuera del área, pero si describimos el primero, la defensa del Atlas, también, hay que decirlo, ahorita no está el abogado del diablo, pero un asco total, un asco total, la defensa del Atlas, parece que no querían jugar, al fútbol, güey, ese tema, de que creamos unos muy chingones, porque Atlas venía de cuatro partidos, guardando el cero, y la chingada, un desorden, grotesco, lo que fue el equipo, del Atlas de Guadalajara, parecía que no querían jugar, a la esférica, la verdad, hasta parecía un partido, vendido, y la chingada, ya sin temor a mamar, aunque en ofensiva, terminaban llegando, por la fragilidad, de la defensa del Monterrey, el Atlas, no entendías, ni qué formación tenía, los defensas, a su merced, tirando una huevita rica, y Canales lo aprovecha, y afuera del área, como villarista, sexy, erótico, a la izquierda, de Camilo Vargas, que Camilo Vargas, también, un amigo más, no para un carajo, mi compadre, tuvo, por lo menos, en el tercer gol, que fue el segundo de Canales, muy atajable, esa esférica, pero, un amigo más, villarista, a la derecha, gol, para tu casa, hijo de perra, colombiano, cocaino, no, 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 xenofobia, no, xenofobia, no, y, se abre el marcador, y aquí empieza el degenere, aquí empieza, esto, analógicamente, Ricky, es como cuando, este, dedeas por primera vez, a una mujer, con la que estás, con la que estás saliendo, o con la que estás teniendo algo, es como la primera vez, que la ideas, ya sabes, que de aquí en adelante, se viene, se viene fuerte, se viene fuerte, la siguiente salida, probablemente, ya no sea al cine, probablemente, ya no sea a cenar, probablemente, ya no sea por un Starbucks, probablemente sea directo, al motel mirador, ahí de, Santa Catarina, depende, de donde viva cada uno, y sabes, que se viene con todo, y así fue, así fue, básicamente, lo del Monterrey, ya Canales, y Ocampo, sabían, aquí puedo, hacer mi magia, vengo motivado, la defensa no quiere jugar, y el señor Lucas, y el señor Lucas Ocampos, tiene, la maravillosa, idea, güey, de sacarse la verga, desde antes, del medio del campo, y con un pase filtrado, sin ver, sin ver, porque a este güey, no le gusta ver, güey, cuando juega al fútbol, no le gusta ver, es un, es un dios, del fútbol, hermano, no necesita ver, no necesita, pensé que iba a decir, la de, hasta cuándo va, sabes cuál, hasta cuándo, hasta cuándo, no, no, eso no, eso no, eso no, este, ni pedos, ni pedos señores, eh, un pase filtrado, sin ver, y el señor Germán Berterame, al fin, güey, al fin, al fin Ricky, al fin recepciona bien, al fin hace bien el pinche recorrido, y al fin, termina, con la definición, bien, al fin, al fin, y más al fin, no supe qué decir antes, pero, pero Berterame, ya, 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 ya rompe esa racha que había dicho el señor Jorge Luis Aviles Pacheco, estadística del video pasado, 619 minutos, sin clavar el 9, ya clavó un pinche 9, fue Germán, el seleccionado nacional mexicano, como lo chupó Diego Armando Medina, que lo terminé escuchando después en la repetición, porque afortunadamente fue al estadio, no como Jorge que está en el hospital, ya, 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 se lo pone a su lado derecha, cruza el balón, buena definición, de 9 regular, no hizo la gran cosa, pero es lo que se le pide a un 9, lo termina siendo Berterame, y qué bueno que, que a ver, se quita esa malaria, se quita esa sal, a finales de torneo, y ojalá el partido contra León, pues se hacía clavando, y ya como tercer gol, Canales, otra vez, saca de riata, agarra el balón por izquierda, y, como, como dato me tocó, por esa zona estuve en el estadio, una vez que compartimos cuando nos, eliminó el San Luis, que se rompió tu iPhone, que, no quiero, no quiero recordar ese video, pero yo estaba por esa zona, veo a Canales agarrar la bola, y, yo tengo la costumbre, de nunca decir, que se viene un gol, es, es pecado para mí, es pecado para mí, ahí va el gol, o en esta metemos gol, es pecado para mí, pero veo a Canales hacer el recorrido, para afuera del área, y, a la verga, y por primera vez, después de muchos años dije, este pedo es gol, veo, que la, que la pelota sale medianamente del área, y dije, ya va a tirar, el güey se estaba esperando, para que le aparecían la estadística, fuera del área, Villarista, y otra vez, Camilo Vargas, un amigo más hermano, hasta recoge las manos, el pinche colombiano de mierda, eh, no, 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 un gran portero, un gran portero, le clavamos cuatro, ni pedazo, pero recoge como que las manos, y, gol, fácil, fácil, sigue el transcurso del partido, y, en ese primer tiempo, Atlas estuvo muy cercano a meter gol, la, la verdad de las cosas, Atlas estuvo cercano a meter gol, no, no, no llega, el Monterrey también con facilidad, puede haber metido el cuarto, desde el primer tiempo, no llega tampoco, y ya cuando en el segundo tiempo, el partido empieza a estar un poquitito, más trabado, se generan los cambios, del Führer, Micho de Michelis, Irmao, Führer, que, que como dice un, un buen amigo, el Führer, o juega culero, o juega sexo, no hay término medio, con este wey no puedes jugar normal, o juegas, como el Barcelona de Guardiola del 2009, o juegas, como, como el Veracruz, del 2019, las, las, esas no son las jaivas, precisamente, pero, el Veracruz del 2019, que desciende, Fidel Curi, ¿tú conoces a Fidel Curi? Bien, bien, un, 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 un ex político, un personaje, un personaje ahí, que tiene sus detallitos, como todo el mundo, tenemos nuestros detallitos, pero bueno, o juegas como Veracruz 2019, o juegas como Barça 2009, no hay término medio, con Micho de Michelis, el, Führer, va a estar ahí, va a estar ahí, y, llega, entra, Johan Rojas, entra Sebas Vegas, Johan Rojas, como lo mencioné al principio, por Oliver Torres, Sebas Vegas, por Héctor Moreno, que Héctor Moreno, le habían dado un balonazo en los huevos, eso, eso hay que, hay que mencionarlo, porque se puede decir, no mames, de pinche, que yo lo digo muchas veces, por eso no lo quiero criticar, de, no, este güey no aguanta 90 minutos, no puede rendir para eso, pero no, si le metieron un balonazo en los huevos, ya tiene dos hijos, creo que tiene tres hijos, entonces, probablemente, hasta le hicieron un favor, probablemente, pero, se lo habían metido el balonazo en los huevos, me parece que desde el primer tiempo, si no, inicios del segundo, creo que fue, no, fue a finales del primer tiempo, ya sale por Sebas Vegas, que Sebas Vegas, eh, está volviendo a jugar otra vez, después de sus pendejadas, de sus expulsiones, y de sus goles regalados, no, un mal partido, seguía a Víctor Guzmán, muy desconcentrado, filteando muy mal los, los balones, eh, muy pobre en las intercepciones, eh, un, un defensa, que, que yo creo, y no, no busco atacar a nadie, güey, porque, yo lo que más deseo es que, que retome el nivel, que en algún momento se le vio, pero un defensa que, que no veo que se le critique como, como debería, y no veo que se haga énfasis en que, el Monterrey tiene, un problema, grave en defensa, porque todos los focos van al nueve, y van, al problema es el nueve, y si no tenemos un nueve matón, no vamos a quedar campeones, yo creo que el enfoque, también debería ser, a la defensa, incluso Aldo nos lo dijo, si no existe un orden defensivo, un equipo, es como, que no tenga cabeza, o que no tenga pies, no va a funcionar la persona, entonces, ya basta esa mentirita, que nos dijo, ¿cómo se llama?, futbolistas jóvenes, MX, que, al güey lo quería el Besiktas, y que lo quería el Real Madrid, y que lo querían, los vaqueros de Dallas, hermano, dijo que todos los pinches equipos, del mundo lo querían, y, y no estoy diciendo, que sea un mal jugador, para nada es un mal jugador, pero, pero, o sea, le ha visto un nivel, muy, muy pobre, defensivamente, y creo que, bueno, defensiva y futbolísticamente, porque por aire va mal, por tierra va mal, en esa, inteligencia que tiene que tener, para las intercepciones, va mal, los fildeos son muy malos, la marca es mala, todo, todo lo está haciendo mal, y Moreno, güey, pinche señor de 57 años, la leyenda del fútbol mexicano, pues ya no, no está en esa época, en donde dice, pues la está cagando, mi, mi pinche dupla, me aviento el jale de los dos, ya físicamente, es imposible, y aparte que Moreno, tampoco está en su mejor, nivel futbolístico, no solo físico, tampoco futbolístico, que a veces, van de la mano, pero, entran los cambios, se empieza a ver, un poco más dinámico el partido, deja de estar tan trabado, esos, ese minuto 70, y, se ve que el Atlas, está buscando, como de manera, un gol, el de la honra, el de la honra Ricky, el de la honra Ricky, está buscando el de la honra, y se empiezan a venir, los contragolpes Ricky, y ya, el señor Sergio Canales Madrazo, tuvo una opción, en una de las tantas contras, que hubo del Monterrey, tuvo una opción, dársela por derecha, a Lucas Ocampos, que merecía su gol, o dársela por izquierda, a Johan Rojas, que venía ingresando, al terreno del juego, y, pues que se quitara, esa malaria, y esas burlas, que le han tenido, que le han impuesto, en las redes, y el señor, Canales Madrazo, decide bien, se la da al colombiano, el colombiano, finta, con izquierda, con izquierda, nunca va a tirar, Johan Rojas, yo no sé como, ningún pinche defensa, en la liga lo ha estudiado, nunca va a tirar por izquierda, finta, se quita dos, se quita hasta el pinche portero, solo, cae el cuarto, y así Ricky, así Ricky, se termina un poco, el resumen, del partido, del partido, difícil, en esta ocasión, narrarlo, sin, sin Jorge Luis Avilés Pacheco, pero, pero así termina, el partido, resumido, detallitos, del partido, verterame, sale de cambio, y a excepción, sale de cambio, y a excepción del gol, no da mucho, ese sacrificio, que antes daba, tampoco se le ve, ¿por qué? Porque ya, lo está equilibrando, Ocampos, que era algo que, que pues, Tecatito Corona no hacía, este, poco más, poco menos del partido, pero hablando, de lo que sigue, para el Monterrey, que ya damos carpetazo, el partido contra Ratlas, 4-0, tranqui, regresando, o hablando un poco, del futuro, del club de Fusci Bowl, Monterrey, se viene un último partido, jornada 17, todos tendrán, jornada doble, a excepción, a excepción, del Monterrey, y del Puebla, ¿por qué? Porque el Monterrey, y Puebla, jugaron, la jornada 16, justo terminada, la Leagues Cup, hermano, jugaron, la jornada 16, justo terminada, la Leagues Cup, ¿por qué? Porque los eliminaron antes, tan sencillo, como eso, no hay una explicación, más grande, el, el fútbol mexicano, dio, dio vergüenzas, en la Leagues Cup, Ricky, y, y pues bueno, eso se trasladó, en, en que algunos, en algunos equipos, jugaron partido, antes del tiempo, y solo fue, Monterrey y Puebla, que me parece, que hubo otros equipos, pero, ya no recuerdo, cabrón, pero no, los únicos, que de momento, solo tienen, 16 jornadas jugadas, son el Monterrey, y el Puebla, este, entonces, nos queda un partido, contra León, que va a ser un partido, muy bravo, porque León y Atlas, están, en jornada 15, en este momento, llevan, 15 partidos jugados, Atlas tiene 20 puntos, y León tiene 17, entonces, eh, están a tres puntos, de diferencia, le tiramos un parito, a León, el pedo, y el otro parito, que no lo vamos a poder tirar, es, dejarnos ganar, porque, perdiendo, los tres puntos, contra León, en la jornada 17, existe una posibilidad, muy fuerte, de que nos vayamos, al play-in, porque, tanto Tijuana, como el América, están, ay, wey, mira, sabes qué, para, Tijuana está a 25 puntos, y el América está, a cuántos, Ricky, a 24, eso, en conversión, Ricky, quiere decir que, si Tijuana gana su partido, no es igual, ah, no, soy un mentiroso de mierda, soy un mentiroso de mierda, bueno, si gana Puma, si gana Tijuana, nos iríamos, hasta el lugar 7, de la tabla, y nos vamos a play-in, wey, no, 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 ya se murió, ya se murió, ya se murió de, no sé si de cirrosis, o de BPH, uno de las dos, este, el tema, que, que es, algo que, que nos había colgado, toda la temporada, era la diferencia de goles, hermano, eh, afortunadamente, ya, pues, tenemos una diferencia, de goles más legal, con, con seis, pero, el, el tema es que si Pumas gana por la mínima, eh, llega a seis de diferencia de gol, Tijuana, gracias, a los puñetas de amarillo, se va a diferencia de menos dos, porque le terminan ganando 3-0 en su casa, entonces, pues bueno, medianamente lo tendríamos cómodo, porque, si, Tijuana gana sus siguientes dos partidos, y nosotros ganamos, contra León, empatamos en puntos, diciendo, o dando, hipotéticamente, como, que Pumas también gana sus dos partidos, nos vamos a los mismos puntos, los tres, Pumas, probablemente, nos podría adelantar, por diferencia de goles, pero, Tijuana tendría que, ganar, por lo menos, no, Tijuana, no, no hay posibilidad, Tijuana tendría que ganar 8-0, no hay manera, no hay manera, creo que ya clasificamos directo, señores, pero bueno, nunca se sabe, porque si perdemos contra León, y Tijuana gana los dos partidos, pues automáticamente, nos vamos a la verga, pero ya ganando contra León, ya es muy, muy difícil, que nos vayamos a la verga, como otros temas, que algo que quería tocar, y ya para cerrar este programa de mierda, güey, que, vamos por, no, 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 si, si vamos, pero, todavía no hay que cantarla, me gustó, me encantó, me encantó esta frase, de, este mote, que le ponen a Sergio Canales Madrazo, y a ver si se puede hacer, este, clip a esto Ricky, que yo creo que sería lo único importante, vemos, a Sergio Canales hacer, dos goles afuera del área, y vemos que, que, él mismo nos ha dado, la mayor virtud, que tiene el Monterrey, en esta temporada, que, que son los tiros de afuera del área, yo creo que son, es, es la mayor ventaja que tenemos, pero, hablando de Sergio Canales Madrazo, yo creo que la mejor, palabra, que lo describiría, sería, la antifragilidad, Sergio Canales Madrazo, es un, antri, como, un, antifragilista, hermano, es un tipo, con el corazón, y el pecho, caliente, hermano, es ese tipo de jugadores, ese tipo de líderes, ese tipo de personas, que necesitamos, en el club de fútbol Monterrey, hermano, club de fútbol Monterrey, entonces, la vida, lo más justo de la vida, es que es injusta, para todos, lo más justo del fútbol, es que es injusto, para todos, pero, si el fútbol mexicano, y el fútbol general, le debe algo, a alguien, es una liga mexicana, al señor, Sergio Canales Madrazo, con esto Ricky, después de este programa, de mierda, nos vamos a la verga, porque, hoy y siempre, arriba, en Monterrey, en Sergio Canales, ah, si se recupera, Jorge Luis Ailes, live, 7 de noviembre, se cumple un año, de crónicas de pandi, este, suscríbanse, si llegaron hasta acá, se mamaron, hasta yo ya me incomodé, suscríbanse, denle like, denle follow, coquecdp, y bobbycdp, a la verga,